Vives con él, de lo más alto del ser, por más que quiera Y en tu espaculidad, tú la que eres Y en el amor, fue lo mejor que te ha pasado Pero de pronto, un infierno, viviré con ella Y si es algo que te amas, debo cuidarme de la heredad En el brazo de hoy, te pareces tanto a ella Cuando me amabas, cuando yo era su universo y su razón Te pareces tanto a ella, cuando en su alma se resistía yo Y viene aquí, te pareces tanto a ella y su razón Porque creo que algún día, me llega ya que me dejan Que no me amas, no me mata mucho recuerdo Yo sé que aquí no me, también, no me hace perder Y viene aquí, me mata mucho recuerdo ¡Para siempre, además! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! Yo sigo suyo, no quiero subir, a donde vayas, si eres de tu tristeza, donde vivo yo, lo único que quiero es tu, mi amor, tu, mi amor, tu, mi única vera, no, se puede subir, a donde vayas, no te tiraras de la alma, si estuvieras conmigo, aunque fuera un poder, a donde vayas, si eres de tu tristeza, donde vivo yo, lo único que quiero es tu tristeza, donde vivo yo, ¡Arriba! ¡Otra vez! Dices que no tengo agallas, que son un palas, que debí de todo lo que estoy acabado, y ya se cambió mi forma de ser. Dices que no te perdiste, que ya lo pensaste, que no eres tan distante, sin ti yo la sé, y que no eres el todo y que eres. Déjame solo vivir esta vida que sale a tu lugar, o no es que yo no es que no pienso romper la natura. Y esta mujer que me insulta a ti, que mis heridas golpean al mar en el suelo. Dices que no eres tan distante, que no eres tan distante, sin ti yo la sé, y que no eres tan distante. Dices que no eres tan distante, sin ti yo la sé, y que no eres tan distante. La pena de no beber, quiero morir y cansar, quiero desprezar jamás, quiero morir eternamente, quiero desprezar, y cerrarlo de volver, voy a vivir, voy a vivir, soñando, hasta que tú no cuentas que yo sigo enamorado, Primero a vivir durmiendo, no quiero vivir ignorado, hace que tú me desees y me desees en mi brazo. ¡Oh! 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 Y con el amor me dijiste que quiero Soy tu primera vez que a la voz te llegaba Y en la próxima vez también te resultaba tu miedo Y con el amor me dijiste que quiero Yo quiero mi mujer Mi amor es verdad Nadie tiene distancia de amar lo que siempre esperas Yo quiero mi mujer Mi esposa te amarte Tanto seré un querido señor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo quiero mi mujer Mirarte en el lugar ¡Ay, ay, ay! Yo quiero mi mujer La que siempre esperas Yo quiero mi mujer Mi esposa te amarte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!